Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Además de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. La Unión Europea quiere seguir trabajando para ratificación de su acuerdo comercial con Mercosur. Busca compromisos adicionales de sus países en materia de clima o freno a la deforestación para que el proceso tenga éxito. En diciembre se prolongó, durante dos años, la validez de varias normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales aplicables en los sectores agrícola y pesquero, que de otro modo expiraría a finales de 2020. Esto incluye una extensión hasta el 31 de diciembre de 2022 de las directrices de la Unión Europea para las ayudas estatales en los sectores agrícolas en las zonas rurales. Vamos a actualizar la actividad parlamentaria. Los temas que siguen en la mesa, el acuerdo comercial con Mercosur, la extensión de las ayudas de crisis para el sector de vino, de las frutas y hortalizas que se van a votar hoy miércoles. Mazalia Aguilar, eurodiputada, adelante. De vuelta a Bruselas, la actividad parlamentaria vuelve, si cabe, con más fuerza que nunca, después del que tendría que haber sido un parón de carnaval y que no ha podido ser por esta maldita pandemia. Seguimos discutiendo temas tan candentes y con un impacto tan grande para España como el acuerdo comercial con Mercosur, la extensión de las ayudas de crisis para el sector del vino, de las frutas y las hortalizas que votaremos este miércoles y, por supuesto, en la agenda tenemos en rojo varias reuniones sobre la reforma de la PAC, una de ellas con el comisario polaco de agricultura, cuyo nombre, al menos para mí, sigue siendo impronunciable. La pandemia no ha dejado a nuestro comisario que visitase España. Y bien sabe Dios que me hubiera gustado llevarlo a muchas zonas y, por supuesto, también a Almería, para que viera de primera mano cómo avanza y cómo se adapta nuestra agricultura a los mercados y a la extenuante normativa con la que agradecemos, entre comillas, a nuestros agricultores ser un sector estratégico. Esto último es pura ironía. Estoy convencida de que pronto lo traeremos a España, pero a la espera de que la situación mejore, me conformo con esas reuniones virtuales que tenemos con él, donde le traslado periódicamente las diferentes realidades agrícolas que puede presentar no sólo un país como el nuestro, sino incluso una región como el almeriense. El diseño de la arquitectura verde de la PAC sigue dándole muchos dolores de cabeza al comisario. Yo le sigo proponiendo que los ecoesquemas no superen el 20% del presupuesto de la política de mercado y le invito a que deje libertad a los Estados miembros para que definan qué medidas pueden integrar más eficazmente esos ecoesquemas. Sin embargo, he de decir que las últimas actuaciones del ministro de Agricultura español no nos permiten ser confiados y pensar que las inminentes decisiones sobre los planes estratégicos van a ser racionales y sensatas. Desde mi posición en el Parlamento Europeo sigo luchando en el día a día para que la Unión Europea no imponga su utópico modelo agrícola a España. Pero ¿saben qué? A veces tengo la sensación de que, desde nuestro ministerio, son unos funcionarios europeos más. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima semana. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías, Berja. La producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.